¿Cuál es la cuarta versión del personaje de Doctor Strange que podría aparecer en su próxima película y de la que nadie está hablando ni se tiene en cuenta? La respuesta en este vídeo. Amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a la sala de edición del Freaky Montajista, después de la intro comenzamos. En la película Doctor Strange de Multiversos Madness vamos a poder ver tres versiones del personaje. En primer lugar el clásico Doctor Strange que venimos viendo en las películas de Marvel. En segundo lugar está la versión de Doctor Strange Supreme que pudimos ver en el tráiler y del que ya tuvimos un adelanto en la serie What If, un personaje hiper poderoso y con un rasgo de oscuridad que lo hace más un antihéroe que un héroe en sí mismo. El tráiler de la película y algún que otro material que se filtró por las redes sociales nos dio la pista de que también veremos una versión de Defender Strange, que es una versión sacada de los cómics en la que vemos al hechicero supremo liderando un equipo al estilo Defenders. Pero ¿Cuál es esta cuarta versión que podría aparecer en la película? Y que paradójicamente fue la primera referencia que tuvimos en el UCM al Doctor Steven Strange? Esta cuarta versión de Doctor Strange viene directamente del universo del Spider-Man de Tobey Maguire. Recuerden, esta escena del Hombre Araña 2 del año 2004. Como vimos JJ hace una referencia directa a Doctor Strange y al hacerse canon en No Way Home tanto el universo de Tobey Maguire como el universo de Andrew Garfield, podemos decir que este fue el primer Doctor Strange del UCM y no sería raro que veamos esta versión en el multiverso de la locura. Ahora, ¿Quién puede llegar a interpretar a este personaje? Para mí, y apuesto todas mis fichas, que no va a ser otro que Bruce Campbell. Quien ya está confirmado que va a aparecer en la película, no sabemos si mucho o poco tiempo, pero es el actor fetiche de Sam Raimi, es amigo de Sam Raimi y ya recuerden que en todo el universo de Tobey Maguire interpretó diferentes personajes. Al presentador de la lucha libre, como portero del teatro que no deja entrar a Tobey a ver la obra de MJ y finalmente al métier del restaurante cuando Tobey le va a declarar su amor y le va a proponer casamiento a MJ. Así que no sería de extrañar para nada que haga un pequeño cameo como una versión alternativa de Doctor Strange del universo de el Spider-Man de Sam Raimi. Eso fue todo por hoy, me despido hasta el próximo vídeo, recuerden dejar un buen like, suscribirse y activar la campanita para recibir todas las novedades del canal. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau!